qué tal guambrita yo soy juanito y hoy día venimos en un vídeo en la maquinita con harán el chiche y el capito guambrita hoy día hemos venido a jugar con los comentarios de la gente que ha comentado en el último vídeo así que comenzamos hay mil ochocientos cincuenta y ocho comentarios así que han de empezar a jugar recordarle a todos ustedes que se suscriban al canal y que también activen la campanita y ya chaves dale like a este vídeo ahora empezamos yo empiezo dice hola huele una campana un bar y después solo manda campana quien dice esto dice el ovejero campana bar y campana vamos a ver si el ovejero tiene suerte hace que la gente pueda comentar que el otro vídeo casi le pegamos ahora voy yo ahora dice yo tengo aquí hola yo quiero que hagan mi reto dice tres campanas vamos a ver si cae tres campanas de campana la baraja la voy a ir nomás vamos a ir mostrando porque el próximo puesto la baraja la baraja yo coco 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 y chico manchano dos y vamos a ir tres tres vamos así que vamos con la suerte y dice chao suerte vamos a ver si tiene suerte y esteña con lo que me dijiste va a ver si lo pegamos a ver ahora yo comienzo es el de acá yo leí el de acá y acá me dice bueno ese señor yo ese que te iba a decir yo lo he molado no me dice dice José David Jaramillo José David Jaramillo ponle dos estrellitas dos cocos dos cocos ¿cuánta te cae hoy? un bar y un 7-7 oye te pasó la madana manchana 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 ve, me cayó manchana tengo un bruto, no te voy a leer Juanito te voy a leer a ver me toca a mí, yo voy a leer ese de de Joan Barcía como es que, a ver, ayúdenme ustedes que saben eso, yo no puedo leer Joan Barcía es Joan Barcía es Joan Barcía te reto a poner un coco, una campana, una naranja y un 7-7 así que si quieres salir en el otro video comenta guambrita comente porque en esta hubo 1858 comentarios y vamos a leer lo que podemos y lo que nos puedan hacer ganar hasta que se acabe a ver que más? a ver, dice estrellas, sandía y un bar estrellas mueve rápido es un champo, que tiene miedo es que, es que, es que, es que, es un chiquillo despacio para ver que dicen estos champos ah cachito este champo me hizo perder nadie va a echarlo ganado ahorita me dice André todos los comentarios están mal hola chiche, espero leer mi comentario y andale 3 medianas cuáles son las medianas? ya verás ah papana, coco y naranja me dice dos, chete, chete vamos a ir solo uno ves, sandía gracias ponga junto, pero ponga junto y mancharlo vamos a ver que está ponga junto ponga junto echa, coco, bravo André, espera, espera que cada quien va ganando los tuyos André y ti, ya jueguen, jueguen, leen, leen a ver, toca vamos a ver vamos a ver gracias André y ti Marexa aquí le dañan el coco ocho Marexa dice Marexa Marexa, Marexa una manzana un bar a ver a ver manzana chamangas manzana bar estrella sandía naranja y una campana y jugamos yo leito para jugar si campana campana la ha pegado campana y se la ha pegado la una y se la ha pegado a mi pelado este samba no quiere doblar no quiere ir no va a hacer las cosas grandes pasa que yo le doy yo le voy a ganar porque no si no lo ganas a ver dice Karina pone tres campanas tres copos y tres naranjas pero como no dice su puesto no le vamos a poner no se atreves no se atreves no le vamos a poner no se atreves apure es que la moneda no se quiere entrar como fuese como fuese como hombre que no come la verdad que eres ciego que no te atreves no me estas hablando espérate ya ya falta las dos manzanas apúrate ya tontas no le puse nada no le puse nada no le puse nada ay no no p*** 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 yo le pegue pues hace que guamita hace que la gente que no hace ganar mira el comentario a Karina gracias a Karina que no hace ganar a Karina ya sabes gracias por su comentario ya ahora me dice carlos enrique lópez ramos me dice apuesta 2 a todas menos pero no le está dando saluda estoy suscrita a tu canal ya sabes no olvides suscribirte aquí al canal activar la campanita dejar tu comentario y darle like al video le doy like y le comento a las que me hizo ganar no olvides suscribirte y darle like al comentario seguimos jugando así que quieres salir en el otro video comente en este video que vamos a subir comente en este video un poco chihuahua chiquito mira no le fui a ubica empieza al lado empieza al lado pochi no viene de suscribirte cuidado dice que dijo dice anderson dice juegale dos manzanas una campana que más un poquito una naranja un poquito un naranja un poquito naranja nada más ahí si mira pollo mira pollo no hemos ganado la doblaba o no la doblaba ya no la doblaba yo no la doblaba yo no la doblaba doblaba todo la doblaba no la doblaba no la doblaba cuando yo doble cuando no no la doblaba a ver dice manuel tuarez me toca a mi ya son los adelantados Emanuel tuarez dice dale dos manzanas dos campanas y dos cocos vamos a ir con manzana suscribanse y denle mucho mucho like manzana y vatan ahí vi espero que gane rica va a ganar si tú eres malo bien ¡Uy, uy, uy! ¡Bien! No, no, no me hagas chico. Yo la dolo. Ahí, ahí cayó. ¿A dónde cayó acá? Acá mismo. No lo digas. ¡Acá vivo! ¡Cay! Fueron que saludo. Es que ustedes no le han visto. ahora dice Johanna abre la chiche dale un coco un coco una campana una campana una naranja y una manchana y una chella una chella que fue la ruta si no le comienzan la vuelta juguita para que Johanna ve los molados ve los molados el comentario de Karina ponle es que vos tienes que torcerle bien para ganar dos de cada una campana campana, coco naranja y manzana y gira pollo espera suerte y gira pollo está allí 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 dice Johanna Zambrano saludos desde el barzal yo quiero que le ponga bar estrella y sandía bar estrella y sandía bar estrella y sandía y va siete y sandía y la pollo mira pollo se fue el señor de la ruleta ruta se fue la ruleta mágica ya sabe con la fruta es maliés es maliés acá me dice Mateo Villanueva chiche ponle una manzana una manzana una manzana una estrella una sandía que más me dice por acá una sandía un siete siete no vale si vale si vale y este no estoy botando la plata oye un bar un agapal un coco y una naranja y una naranja ahí está una naranja y vamos a irle otra manzana con chilamocas así que se fue la ruleta que no era que cayó adrián vaya guambrita adrián vaya comenta este comentario que dice así el comentario una manzana un coco una sandía una campana un siete siete y una naranja y seguimos ganando un revuelto una manzana un coco una sandía una campana siete siete y una naranja guambrita que le apoye una semana de fruta por ahí bueno esta a pedido ocho estando al lado para a fruta para eso estás a chalado chico espere ya pago y pese volvemos a la norma y le da oye chico a ver dice Anaí Herrera Médez dice dale un coco una manzana y una naranja a ver está chico una manzana un coco y una naranja ¿de la poca? y vamos a ir a otro naranja ya vamos ya fue la rueda ruta señores parece que no, va a caer, va a caer va a caer, va a caer, va a caer cae, cae, cae ahora me dice que puede caer el chabé hola chiche, te reto una manchana una manchana, una nadaja una nadaja un coco una campana un chiche un bar tiene que caer abajo la gente como es chabé un chiquete un chiquete y saludo chiche esta es que hemos llegado a los 8000 seguidores pero tienen que suscribirte aquí al canal y dejar su comentario activar la campanita, darle like a este video y despacho me saludan a la ña de guanito pochi la ña de guanito ahora si se fue la ruleta se fue la ruleta va, cachito cachito cae, 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 cae deja que la ruleta 5, 5, 5 5, 5, 5 déjale verla acá ve cae, 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 cae cae, cae cae, cae vamos a jugar, esta es una jugada mía para tomar aquí de chueche de chueche de chueche de chueche dijo dice Adrián Nieto saludos para el próximo video otro saludo a tu hambrieta dice dos cocos dos naranjas dos cocos dos naranjas dos campanas y dos bar dos si no ira porque no quiere ganar sangria no no tiene que dejarlo a usted la dice trema sana ayúdeme por ahí ahora lo ayudo poniendo a ver dos siete así que guan brita si quieres salir en el próximo video comenta y dale mucho mucho like nos fuimos señores hoy fue la ruleta ruta señores comienza a rodar parece que es chis parece que no hoy me toca a mi meditación juega con todo pero te reto a don y guanito ya ya vamos a ir a toda pero ya recuerda que me queda menos plata y ahora si no ganamos porque ahí si que no tiramos ahí va la moto ya sabe que yo ve señores que fue la ruleta ruta comenzamos a rodar parece que no señores va a caer nada nada si quieres al lado me toca a mi Mateo Mateo Villanueva dice chiche chiche dice que le pongan una manzanita una estrellita una sandía 77 bar campana coco naranja naranja coco y naranja ponle campana para irle campana y ir a pollo ir a pollo mucho malo a ver a ver que a mi me toca José Luis Lara dice te retro te retro mon tuyo que es mon tuyo yo no soy mon tuyo te retro te retro un coco naranja y una estrella usted va a equivocar también se va a equivocar el lomo a ver un coco dos naranjas así que si quieres salir en el próximo video comenta y dale mucho mucho like naranja barba nunca deje el barba nunca el barba nunca ya otra cámbiala así que gira pollo yo sé que tu si vas a ganar señor oye 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 a esta muñeca que viste la suerte de un echeche gira pollo gira oye esta es la suerte de un echeche a carajo me llama y yo la doblo el número 09999 9 ya ahora por acá dice el orejón dice claudia no vamos por acá otro dice le reto que le ponga una a todas las frutas ya una a todas las frutas él dice morera por acá me dice en jonathan tv campana bar y manchana campana bar y manchana salud desde mucache ahora como nos quedan dos vamos a jugar con Coco y Nayana y como siempre metemos la última vamos a ir no vaya a estar señores que juegue y que como dices y juegue manchana cachito y como dice el samba Brian Macías el reto que le ponga una a todas menos solicita así que ruedala guambrita y ruedala y ruedala porque ahorita vamos a ganar con este comentario porque yo siento que este comentario esta vez así que vamos jugando ruedala ruleta guambrita para mi que hay acá te echo malo no chiven para doblar ve si yo fui que hacerla doble ve ya ahora acá que es malo monstruo malo eh tú para doblar dice brida barrera dice ponle tres mandarinas tres mandarinas ponle tres mandarinas ya no le vayan todas porque igualmente no hay mucho dinero ya pues no más eso ya ya dale tres mandarinas dice mira mira que aquí dice tres mandarinas es de esa puma en el perre es de esa puma en el perre juega me dice guacalo 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 chiche te reto que le ponga todas las frutas vamos a ir la quita mía guacalo porque si tú quieres ver el próximo video comenta guambrita comenta haznos ganar y vas a salir en un pedazo guambrita y activa la campanita no te olvides y dale dale mucho like pero lo más importante para tú chalea en el video de adon el chiche que te nombremos aquí tiene que estar suscrito ya es suscrito porque si no está suscrito no está pochi claro seguimos con la ruleta básica chete 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 bien doblele todo doblele todo diez 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 monedas viene cayó acá chavilla a donde estaba a donde estaba aquí izquierda derecha paga izquierda derecha paga izquierda derecha paga nos fuimos señores con izquierda derecha paga 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 ya ya cobrimos con mucha plata no hay mucha plata no hay mucho pro chupueco ya gracha este fue gracha a guacalo la última dice Emanuel Tuárez Emanuel Tuárez dice aquí está gracha a guacalo guacalo dice andale guacalo está chucrito dos manzanas dos campanas y dos cocos espero y ganes dice espero y ganes dice gracias gracias guacalo gracias guacalo gracias guacalo hemos ganado con el comentario de Emanuel Tuárez pero peñito pero peñito que te pasa como tú no estás peñando la plata a ver que yo no fui de tu que la pata así adriana va a añadir y le ponen dos manzanas una sandía y dos ando aplastando de por gusto como casi tú a ver que estás peñando que es que yo te aplaste cuéntame te recibo no te refiero yo te cojo con la ortiga veras vea no me gusta que es que es te meto un garrotadísimo en todas las nubes ira ira pollo se fue señores a que ruedas a que ruedas a que ruedas ahí estás me dice por acá Viri Gabriel dice los chicos desde 2 meses 2 meses quiere decir 1 año 1 año 1 año y 5 y 5 que es 2 meses y 5 a la grande y ya para que me has hablado así para ti venga 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 es que vos no sabes ni hablar bien vamos a ir ella no me dice nada pero yo voy a jugar nombre de ella solamente me dice que me chique vamos a irle a la T el bar que siempre nunca debe faltar va si lo va a brindar chau chau los pollos chau el gallo ve que la gallina esta poniendo y hay en el equipo y los manchanas señores comienzan a rodar la ruleta rucha a rodar van 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 oye espérate espérate ya no corremos todavía vamos a ver ya darle la gracia me perdió Viril aquí está Viril Gabriel dice oiga yo chufa los chicos de Doche Meche pero yo jugué yo jugué por ella y yo dije nunca vamos a dejar de barra ¿Dónde? ¿Dónde? Quiero ganar el chile me he ido a pie ya vamos a ir a la cara ay yo le he hecho un poche porque yo no chile que me va a dar ya chile a la cara me voy a dar la cara voy a dar la cara voy a dar la cara vamos a acordar señores no me estoy pegando me quedo pegando aplausos pochi a ver a ver no pochi nos vamos a despedir yo soy Adonchiche y hemos ganado otra vez otro video más en bar así que si el siguiente video quiere que sigamos jugando hasta que nos caiga el bar de 5 dólares de acá comenta y suscríbete y no olvides activar la campanita ya sabes que para participar y que nosotros te nombramos en los comentarios tienes que estar chucrito claro es lo más importante así que pochi si no está chucrito no está pochi entonces nos vemos en el próximo video ya sabes estamos pochi o no pochi pochi écha te salió te salió ¡Gracias!